En la época de oro del fútbol salvadoreño pasaron grandes figuras. Algunas de ellas continúan con vida y otras ya murieron. Hoy recordaremos a Oscar Alberto Quiteño, aquel portero quien en este lugar y en este arco perdió su vida defendiendo los colores del Club Deportivo FAS y quien este próximo sábado 13 de diciembre cumplirá 50 años de habernos dejado. El día 7 de abril de 1935 en el cantón Kutumay en Santa Ana nació Roberto Ortiz, nombre real de quien fue conocido como Oscar Alberto Quiteño. El padre con sus ocupaciones cuando nace Oscar Alberto Quiteño no lo puede ir a sentar a la municipalidad de Santa Ana. Va la niña Higinia Ortiz, madre de Oscar Alberto Quiteño. Las personas cuando llegaban a sentar a la municipalidad tenían conocidos sociales. Los conocidos sociales en ese entonces podían ser por el padre, por un amigo, por algún tío, por algún familiar allegado. Pero si bien es cierto, vemos sus documentos, dice Roberto Ortiz, conocido como Oscar Alberto Quiteño. Yo creo que tenía 15 años Oscar, cuando él estaba manipulando una pistola, él no se percató que él tenía una bala y se salió la bala y le cayó aquí por la garganta. Entonces, con el tiempo no lo podían operar porque dicen que podía quedar loco o podía morirse. Entonces, la mamá decidió que no se la sacaran. Yo me imagino que como el portero siempre tiene más movimiento que los demás jugadores, me imagino que la bala se le iba incurtando más al cerebro. Quiteño era uno de los mejores porteros de El Salvador en los años 60. En una concentración de selección sucedió otro episodio. Entrenamos de noche en el estadio Flor Blanca. Quiteño una vez le dijo a la gata arriba, mira a Mario, le digo, ¿por qué han apagado las luces? Y entonces Mario la gata se extrañó y le dijo, no, le digo, aquí están encendidas las luces. No, me dijo, no veo nada, le digo. En el transgústico de los minutos ya le volvió nuevamente para verla. El domingo 13 de diciembre de 1964, Club Deportivo FAS disputó un juego benéfico contra Orión de Costa Rica. Al minuto 9, Mario Flores anotó por la vía penal el gol de la victoria para los santanecos. Al minuto 55, se dio la jugada clave del partido. Salió y le agarró una pelota y yo como portero digo que muchas veces uno calcula mal y hace un doble fuerte en el aire. Vino Ócar, voló, le quitó la pelota, pero el fórtico no lo tocó, sino que en el viraje que dio Ócar quedó de espalda, boca arriba, viendo hacia el cielo. Estaba tirada en el suelo y ya, pero no estaba muerto, no estaba muerto. Entonces, entré en un orden y él se lo llevaron para el hospital inmediatamente. Mario Conga Medina fue quien sustituyó en la portería a Óscar Quiteño. Nadie imaginaba lo peor, en especial porque semanas antes había sucedido algo parecido. Que hace 15 días también habíamos jugado un juego de campeonato aquí en Santa Ana con el equipo Quecaisque. Y lo mismo le sucedió, salió del partido, se fue al hospital y al día siguiente ya estaba normalmente él. Había tenido la primera vez en Santa Tecla, yo pensé que lo mismo lo había agarrado. Pero era su día, al día que estaba en Santa Tecla no era su día. Así que había que conformarse, porque la verdad que cuando uno ya la toca, la toca. A las 7 de la noche, el doctor Marco Fortín Inestrosa anunció que Óscar Quiteño, de 29 años de edad, había fallecido. De la sala de operaciones, el doctor Fortín me dijo, hizo así, que ya había muerto. Entonces, fue duro para mí y para todos. El plantel de FA sintió la pérdida de Quiteño. En especial, por una anécdota premonitoria que se dio horas antes del juego contra Orión. En frente del hospital había una funeraria ahí. Entonces, un compañero a nosotros, son de broma, le dijo, ¿cómo se llama la gata? Mira, en este cajetillo de fósforo te van a enterrar a vos. Ya en el segundo tiempo, creo que a los 10 minutos del segundo tiempo, que sucedió a Óscar ese trance que le sirvió para que se nos fuera aquí de nuestro club. Se veía en Santa Ana la gente triste por Quiteño. Llegamos a los entrenamientos y como que había un funeral ahí, porque no daba ni nada de entrenar. El Estadio Santaneco fue inaugurado en 1963 y en mayo de 1977 recibió el nombre de Estadio Óscar Alberto Quiteño, nombre que, originalmente, no tendría este recinto. El Estadio Humberto el Zurdo Pérez, quien era uno de los primeros porteros que tuvo el Deportivo FAS. Trece años después, se cambia el nombre del Estadio Santaneco y se le da el nombre de Estadio Óscar Alberto Quiteño, por haber sido un hombre que deja la vida en el terreno de Juego Santaneco y, aparte de eso, luciendo los colores del Deportivo FAS. Y su legado es tal que es una gran responsabilidad para quien ocupa su puesto en la actualidad en Club Deportivo FAS. Es muy motivado, la verdad. Para mí estar parado en esa portería es un sueño realizado, así que trato de dar lo mejor de mí y más teniendo el aliciente de que el estadio lleva el nombre de un exportero. Es algo que es un premio para los porteros que rara vez en el mundo son catalogados con algún galardón. 50 años después de su partida, el recuerdo que se tiene de Quiteño fue de un gran portero y de un mejor compañero. Él era un portero seguro, un portero bien hombre para llevar la portería, un portero que nadie le va a achicar a él. Yo sé que poco a poco nosotros cualquier día también vamos a estar con él allá acompañándonos. Vamos a hacer el equipo de FAS allá celestial, allá con nuestro Dios Todopoderoso. Sin lugar a dudas, el próximo sábado 13 de diciembre esta tumba estará llena con los colores azul y rojo de Club Deportivo FAS, ya que se conmemorarán los 50 años del fallecimiento de Oscar Alberto Quiteño. Para Solo Fútbol, Milton Aparicio.